Bienvenidos a un nuevo programa de Daily Plus. Sin más dilación, ¡empezamos! Grecia no se tendrá que finir al plazo fijado en el 22 de noviembre. Debido a la situación de la cadena pública griega, la UER se encuentra en conversaciones con la directiva del canal HPRT, que forma parte de la UER de manera especial, hasta que NERID, la nueva cadena pública, comience sus emisiones. Los actores y comediantes Norel Refay y Anders Jansson presentarán el Melody Festival en 2014 con Elena Paparizou, Sáne Nielsen o Martin Stenmark como posibles candidatos a representar a Suecia. El pasado miércoles se dieron a conocer los nombres de los presentadores de la conocida preselección sueca quienes quieren dar un nuevo aire a la presentación del formato. Portugal vuelve a Eurovisión. El país luso regresa tras un año de ausencia debido a la crisis económica y los planes de privatización de la RTP. Así lo anunciaron las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de Eurovisión y su supervisor ejecutivo, Jean-Ola Sainte. ¡Bienvenidos de nuevo! La audiencia francesa decidirá su candidatura para Copenhague. Un jurado interno de France 3 elegirá a tres finalistas de entre las candidaturas recibidas el 26 de noviembre. Estas se presentarán el 26 de enero en Chansons d'Avoir. Desde entonces y hasta el 23 de febrero se abrirán cuatro semanas de votación pública. Su voto estará compartido al 50% con el voto de un jurado profesional formado por 14 profesionales procedentes de France 3, France Bleu y la industria musical francesa, además de un eurofan. Finalmente, el 2 de marzo, también en Chansons d'Avoir, se dará a conocer al representante francés. El próximo 25 de noviembre se dará a conocer el nombre del representante de los Países Bajos. El anuncio se realizará desde los estudios de Whistle Lord en Hilverson, el mismo lugar donde se anunció que Anouk representaría al país en Malmö. Finalmente, 12 serán los países que competirán por ganar el próximo Festival de Eurovisión Junior que se celebrará en Kiev el sábado 30 de noviembre. Los últimos países en desvelar sus candidaturas han sido San Marino, Azerbaiyán y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. San Marino estará representado por Miquel Eperniola y su canción O, 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 Sole Intorno a Me, que significa O, 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 Sol a mi alrededor. Rustam Karimov representará a Azerbaiyán con su canción Me and my Guitar, Mi guitarra y yo. Y la representante de la Antigua República Yugoslava de Macedonia será Bárbara Popovic con su canción Ori y Musica, que significa Ori y Musica. ¡Gracias! 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 Aquí tenéis un resumen de las 12 canciones participantes. Además, pinchando en el enlace, podéis acceder a él y votar por vuestras favoritas en u.esc-plus.com Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos una semana más. Recordad que nos podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter, como suscribiros a este nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, podéis dejarnos un comentario ahí abajo. ¡Es bienvenido! ¡Nos vemos la semana que viene con muchísimo más! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!